El 24 de enero, nuestra iglesia recuerda a San Francisco de Sales, santo obispo de Ginebra, doctor de la iglesia, año 1665, Francia. Nació en el castillo de Sales, de una familia noble. Desde pequeño fue un gran seguidor de San Francisco de Asís. Sus padres fueron Francisco de Sales de Boisí y Francisca de Sionaz. A los 13 años viajó a París para estudiar con los jesuitas. Después estudió Derecho y Teología en París y Pádua. Fue ordenado sacerdote en 1593. A partir de ese momento ejerció el sacerdocio con bastante trabajo y dedicación. Tomó como ejemplos de vida a San Francisco de Asís y a San Felipe Neri, con lo que desarrolla una personalidad alegre, paciente y optimista. Sus inicios como sacerdote los ejerció entre los pobres. En 1594 fue hasta en la zona de Chablays, dominada por calvinistas. En un inicio fue echado por los pobladores y tuvo que pasar temporadas viviendo en la intemperie y de manera rudimentaria, evitando dos intentos de asesinato e incluso ataques de lobos. Pero su celo y trabajo empezaron a dar fruto. Tenía un carácter amable y paciente y elaboró una propaganda hecha a mano que distribuía casa por casa. Estos escritos eran de profundo contenido y refutaban las ideas calvinistas. Así logró cautivar a los pobladores y convertirlos. Su labor quedó manifestada con la visita del obispo Granier cuatro años más tarde, cuando fue recibido por gran número de católicos, hecho que antes hubiera sido imposible. Los escritos de los que se sirvió fueron los que hicieron su primer libro de controversias y revelaron el carácter de escritor de Francisco. Su fama creció tanto por su virtud como por su sencillez. Fue nombrado obispo coadjuntor de Ginebra. En 1602 el obispo Granier murió y Francisco tomó su lugar. Su estilo de vida y carácter cobraron mayor fama, ya que se reveló como un gran organizador de su diócesis. Llevaba una vida austera, con suma preocupación por los pobres y por la formación de sus peligreses. Por ello, empezó a escribir libros de manera sencilla que gustaron a todos. En 1604 acoge como hija espiritual a Juana de Chantal. Esto dio como resultado la fundación de la Orden de la Visitación de Santa María el 6 de junio de 1610. Esta orden fue para mujeres jóvenes y viudas que querían vivir el llamado de Dios sin la rigurosidad de los conventos monacales. El obispo de Lyon se opuso rotundamente a este novedoso tipo de congregación y les obligó a redactar una regla basada en la de San Agustín de Hipona. Después de una temporada atendiendo a las comunidades religiosas de su diócesis, fatigado por su gran labor apostólica, murió a los 65 años. En 1665 fue canonizado por el papa Alejandro VII. En 1877 recibió el título de doctor de la iglesia por la eminencia de sus obras y por su vida ejemplar. Asimismo es considerado el santo de la amabilidad. Se cuenta que al hacerle la autopsia le encontraron su hígado endurecido, como una piedra, signo de los constantes esfuerzos por mitigar los corajes que hacía, siempre teniendo un rostro sereno o una sonrisa. En 1632 se hizo la exhumación del cadáver. Se encontraba en perfecto estado e inclusive elasticidad en los brazos. Al mismo tiempo una fragancia dulce emanaba del ataúd. Dios Todopoderoso, tú que has querido que el Obispo San Francisco de Sales se entregara a todos generosamente para la salvación de los hombres, concedenos poder manifestar la dulzura de tu amor en el servicio a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor, San Francisco de Sales, ruega por nosotros. Amén.